Hola amigos, hoy vamos a ver la parte 2 del examen de FIRST, que es, equivale al B2, el Speaking. Entonces, deciros que trata de un monólogo, no es una interactuación, no es un diálogo, hablamos nosotros. Y vamos a escribir unas fotos, ¿vale? Y vamos a contestar la pregunta que se nos va a hacer acerca de esas fotos que nos van a poner individualmente. Entonces, los pasos a seguir son estos, los he puesto así más o menos. Sois dos candidatos en el examen, lo normal es que seáis dos. Y entonces, al primer candidato se le pone, lo primero de todo, el orden va a ser 1, 2, 3 y 4. Al primer candidato se le ponen dos fotos y tiene un minuto para hablar de esas fotos y contestar la pregunta que le hacen sobre las fotos. Luego, el candidato 2 le van a hacer una pregunta acerca de las fotos del candidato 1, del tema de lo que van las fotos. Si las fotos van de celebraciones o de música o de cualquier tema, pues le preguntarán al candidato 2 y tendrá 30 segundos para responder. Luego, el paso 3 es que el candidato 2, después de darle sus 30 segundos, le toca a él, describir dos fotos que le van a dar a él durante un minuto. Y luego, después, ya por último lugar, pasamos otra vez al candidato 1, que le harán una pregunta acerca de las fotos que le han dado su compañero, del candidato 2. Y tendrá 30 segundos para hablar acerca del tema que le pregunten de las fotos de su compañero. Para describir las dos fotos en un minuto, vamos a daros una serie de pasos que os pueden ayudar a describir las dos fotos y contestar a la pregunta que os van a hacer acerca de las dos fotos. Primero, describir las fotos. Segundo, hablar acerca de las similitudes que tienen las dos fotos. Tercero, hablar de las diferencias. El cuarto va a ser suponer o deducir. Y en este cuarto va a ser quizás de lo más importante porque en este normalmente vamos a contestar la pregunta que nos hacen acerca de las dos fotos. Y ya por último, dar nuestra opinión personal. Y repito, estas son unas pautas para ayudaros a seguir una secuencia hablando de las dos fotos. Vosotros podéis usarlas o no, pero bueno, que es para que os ayude. En la parte de describir las fotografías, podemos usar, o sea, para referirnos a la fotografía de arriba y de abajo, que normalmente son dos, una encima y otra abajo, vamos a utilizar expresiones como por ejemplo, in the top photograph, in the picture above, en la de arriba, ¿vale? Y luego después de decir eso, podemos decir we can see, there is, there are, it looks like they or the girl is doing something. Y luego para referirnos a la foto de debajo, podemos utilizar in the bottom one, como ya hemos dicho, in the top photograph, podemos decir in the bottom one, que one siempre es un sustituto de picture, entonces es bueno usarlo. Luego in the picture below, también, si queremos utilizar pues otra forma. Y también pues ya dentro de las fotografías, una vez nos hemos referido a la de arriba o la de abajo, dentro de la fotografía nos puede ayudar el utilizar pues, in the foreground, in the background, in the middle, on the left side of the picture, on the right side of the picture, at the top y at the bottom. Pero cuando decimos at the top y at the bottom, nos referimos dentro de la foto, no la foto de arriba o la de abajo. Tenemos que dejar claro, in the top photograph, at the bottom, o sea, dentro de la, o sea, la foto de arriba, la de abajo, tenemos que llevar cuidado con eso. Dentro de describir fotografías os puedo decir algunas hints on language, que son pues un tipo de lenguaje que podemos utilizar que sea, que nos dé puntuación, ¿no? Que sea de un nivel avanzado. Entonces, se me ocurre deciros que uséis una pasiva. Cuando vamos a describir una foto, el tiempo verbal que normalmente vamos a utilizar es el present continuous, el presente continuo de lo que están haciendo en esa foto, lo que está ocurriendo, lo que pasa, ¿no? Entonces, en vez de utilizar el present continuous normal, podemos utilizarlo en pasiva. She is being helped, she is being taught. Si podemos decir by, pues si queremos decir la persona que realmente hace la acción. Luego, the birds are being observed. En lugar de decir they are observing the birds, pues utilizamos pasiva. Y the man is being asked. Si vemos que alguien está preguntando a otro alguien, en vez de decir the girl is asking the man, pues decimos esto al revés. Y es un nivel avanzado en lengua inglesa, entonces nos va a puntuar muy bien. Luego, utilizar natural language, que es lenguaje natural, que sea coloquial, pero que tampoco sea muy informal. Entonces, algunas cosas que he puesto, pues, something like that, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, she is being helped by his father or something like that. O cuando estéis describiendo algo y decís something like that. También puedes decir, it's kind of a family situation, it's kind of a sport situation, it's kind of a job situation, dependiendo de trabajo, familia, o tourist situation, turista. They are kind of places to. Estos son tipos de lugares en los que se hace algo, ¿no? There are kind of places to do some sports, or to play football, or to read, to have fun. Pues eso. Aquí tenéis alguna ayuda. Hablando de similitudes entre las dos fotos, tenemos que decir, pues, la cosa es que son iguales. Entonces, pues, unas frases que he puesto aquí para que podáis tomar nota y tomar de ejemplo son, both pictures are about, ambas fotos son de, van de, I think the main theme here is, el principal tema aquí es, the common thing, the common topic is, y lo decís, both of them, ambas, are, show, deal with, son, muestran o tratan de, y aquí tenéis otra frase, we've got a couple of pictures which show, esta frase está muy bien porque añadís un relativo, entonces, pues, es gramática que estáis usando de nivel, ¿vale? Y luego, la última que he puesto, que es similar a esta, the common thing dealt with, or the common thing shown is, pues, entonces, estáis mezclando aquí, estáis utilizando un pasado participio, lo cual significa que sois capaces de formularlo y que tenéis un nivel avanzado. En la tercera parte, para hablar de las diferencias entre las dos fotos, podemos utilizar, vamos a utilizar partículas que contrasten, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí un ejemplo. The people in the top picture are, doing whatever, o son de una forma, ¿vale? Whereas, while in contrast, on the other hand, otherwise, however, cualquiera de ellos nos vale, que son para contrastar. Y entonces decimos, esta frase, esto, y luego la siguiente frase, the people in the other picture are, y lo que sea. Si no nos referimos a la gente, también podemos utilizar otro tipo de frase, en vez de the people, podemos decir, in the top picture there are, I, whatever, I, lo que sea, whereas, in the bottom picture there are, lo que sea, ¿vale? Además, podemos utilizar los comparativos, cuando, para decir las diferencias de las dos fotos. Entonces, aquí he utilizado as, as, con una negativa anterior, entonces, they are not as happy as, ¿vale? The people in the picture, in the top picture are not as happy as the people in the other picture. Ya, eso según veáis. Luego, it's not as relevant as, por ejemplo. They look more excited than, they are happier than, y she's less interested than, por ejemplo. En la cuarta parte de lo que os estoy explicando de cómo tratar la foto, pues, suposing and guessing, que normalmente está asociado a la pregunta que nos han hecho acerca de las dos fotos. Normalmente, las preguntas van a ser why y what. Why do you think these people are doing this activity, ¿no? ¿Por qué crees que estas personas están haciendo esta actividad? ¿O por qué crees que estas personas se lo están pasando bien? ¿O por qué crees que estas personas se están comportando así? ¿O están en esta situación? ¿Vale? Suele ser, ¿por qué? O, la pregunta también puede ser, what do the people enjoy? ¿Qué es lo que les gusta de lo que están haciendo, ¿no? Lo que disfrutan, lo que tal. Al fin y al cabo, las preguntas están relacionadas, ¿no? Hablar de lo que están haciendo y un poco el porqué, ¿vale? Entonces, el tipo de frases que vamos a utilizar son todas suponiendo, deduciendo, según la actividad que están haciendo. Entonces, vamos a utilizar perhaps, maybe, probably, ¿vale? Perhaps they are doing this activity because they like spending their free time in this way o algo así, ¿vale? Y luego, otra forma de decir, en vez de empezar con perhaps, maybe o probably, podemos también decir el verbo modal, might, she, he, the people, the woman, might like doing this activity o might enjoy watching films o might be doing this activity. Y luego podemos añadir because o since. Podemos dar la razón por la que nosotros creemos que ellos se lo están pasando bien o están haciendo el tipo de actividad que están haciendo, ¿eh? Unas hints on language que os podemos dar en este tipo de fase, ¿no? De suponer. Puede ser el uso de los tiempos perfectos, perfectances. They look as if they've just arrived. She seems she's already studied. studied math for her exam, ¿vale? He might have been cleaning all day. Es otro tipo de perfecto con condicional, ¿vale? Y podemos utilizar already y just. Es de un nivel avanzado utilizar tiempos perfectos de forma natural, ¿vale? Para esto estamos como describiendo lo que se nos ocurre que han hecho entonces o que acaban de hacer. Entonces es una buena idea usarlos. Y luego os recomiendo que en esta parte podéis usar el be used to más un verbo con ing que es estar acostumbrado a algo. Es una estructura gramatical complicada de nivel avanzado y os puede servir. La podéis usar en este tipo de... para suponer. They look as if they're used to doing this. Ellos parece que ya... como que ya están acostumbrados a hacer esto, ¿vale? Y luego pues nada, otras frases que podéis usar es I guess that... que le da naturalidad a lo que estáis diciendo porque los examinadores están muy acostumbrados a que decís I think, I believe y ya está. Pero también podéis decir I guess, I guess that... Y luego pues otra frase... I think what he finds interesting about it is... Pues estamos añadiendo aquí pues una frase dentro de otra y el bebo find más el adjetivo, etc. Entonces son estructuras avanzadas que os pueden ayudar a hacer este tipo de examen con un nivel alto. Y ya la última parte que... para describir las fotos, para hablar de las fotos de esta parte 2 es dar la opinión personal, ¿vale? Y bueno, pues lo que os he puesto aquí que podéis usar es Personally speaking, to be honest, to my concern, ¿vale? Pues hablando de forma personal, para ser sincero, etc. ¿Vale? Y luego podéis decir I like, I love, según lo que vosotros penséis o sintáis acerca de lo que habéis hablado del tema de la foto. I love to, I wouldn't like to... Y luego hints on language que os pueden ayudar puede ser utilizar el condicional, por ejemplo, ¿vale? Y en este caso sería el segundo condicional If I were them, if I were him, if I were her dependiendo de lo que salga en la foto, en las dos fotos, ¿vale? I would o I wouldn't, lo que sea, ¿vale? Y también os he puesto aquí I'd rather, preferiría, ¿no? Me gustaría, si yo fuera ellos, pues me gustaría, lo que sea. Y un verbo en infinitivo sin to, que no se os olvide. Y nada, eso es todo. Manolo, in this part of the test I am going to give each of you two photographs. I'd like you to talk about your photographs on your own for about a minute. And also to answer a short question about your partner's photographs. Manolo, I'd like you to compare the photographs and say how important it is to help other people in these situations. Well, in the top picture we can see an elderly man and a little girl. They seem to be on the beach. The man is sitting on a chair and the girl is sitting on his lap. In the bottom one we can see a young man pushing a wheelchair. On the chair there is an elderly man. They seem to be in a park. In both pictures there are people being helped. In the top picture the man is helping the child putting on her shoes. In contrast, in the bottom picture there is a young man helping an older one. In the picture above maybe a grandfather is helping his grandchild. And in the picture below a young man is probably helping an older one with some kind of disability. I think helping people is always satisfying. Beatriz, do you ever help other people? Well, I think it's necessary to help people nowadays because it's something that makes you feel good. For example, I just do nice, little nice things such as helping my little brother with his homework. Well, I've got a neighbor and I help her carrying her bags when she's back from the shop. Now Beatriz, here are all your photographs. Why do you think these people are celebrating in these situations? Well, in the picture above I can see six kids about seven years old. They seem to be having a birthday party since there are balloons and birthday cups and food and drinks. In addition, the candles are being blown so it looks as if they've just sung the happy birthday song. While in the picture below there is a man who is probably celebrating a score because he is raising his arms and shouting. He must be the player who has just scored the goal or something. Both pictures show celebrating situations. The top picture is a birthday party at home with family and friends. Whereas the bottom picture is a match outdoors with a great audience. Manolo, can you tell us about something you celebrated in the past? Well, I remember when I finished my studies at university. All my family, all my family members gathered together and had a great party. We had dinner in the restaurant and we had lots of fun. Y, como siempre, recordaros que si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like o os podéis suscribir. Por favor. I'm glad that we have done a dorm. Coz en中 de verdadeis' 18 u. Deja. ... A dormitor. Estab française conden.